Nos encontramos en la primera feria departamental del libro en la Asociación Española de Florida y tengo el gusto de tener a la maestra Margarita Iturbide, que nos va a hacer algunos comentarios acerca de una publicación reciente que logró sobre la Virgen del 33. Bueno, el año pasado realicé un curso por la Intendencia de Turismo. Entonces el trabajo final era realizar un recorrido original mostrando el departamento de Florida. Y se me ocurrió que pensando en unos amigos que habían hecho un recorrido por las distintas imágenes de la Virgen del 33 en el departamento, y acá están imágenes, fotos, el recorrido, los lugares que visitamos. Muy bien. Además está la historia de la Virgen del 33, acá en nuestra ciudad, desde que comenzó en el pintado hasta que vino acá. Bien, escúchame, es un libro que ¿te llevó cuánto tiempo de investigación y de trabajo? Ah, bastante. Bastante. Sí. Y entonces, ahora, por ejemplo, la persona que quiera acceder al libro, que quiera leerlo, ¿cómo puede hacer para hacerse un ejemplar? Y está en las librerías acá en Florida, en las capillas también, en algunas, y si no, lo tengo yo. Y si no, lo tenés tú. Bien, bueno, yo te felicito por la iniciativa, y la verdad que no he tenido la oportunidad todavía de leerlo, pero me aseguro que lo voy a leer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.